Tenemos la oportunidad de hablar con Matías Llanes, presidente del HCD, porque luego del caso de Tamara Rosso, cambia la modalidad de sesión. Bueno, contanos Matías. Es un cambio que habíamos previsto hace unos meses atrás. Ya venimos funcionando de esa manera, como te digo, ya hace varias semanas, meses. Empezamos con lo que son las comisiones a modo de prueba. Cada vez más concejales se suman a esta modalidad. Pero bueno, ahora esta situación nos exige abordarlo en un 100%. Tenemos las comisiones que funcionan los lunes, martes y miércoles funcionando de esta manera, al 100% virtual. Y ahora el viernes que viene la vamos a hacer casi 100% virtual, porque obviamente con el manejo de expedientes debo estar yo en el consejo con el secretario del cuerpo y el taquígrafo. Y vamos a habilitar para que un representante por bloque, si quiere estar presente también por cualquier eventualidad, pueda hacerlo. ¿Hasta cuándo se va a sesionar de manera virtual? ¿Tienen establecidos plazos? ¿Se puede volver a la modalidad presencial y luego otra vez a la modalidad virtual? Mientras esté vigente este decreto, nosotros podemos funcionar en forma virtual. Una vez que el decreto presidencial deje de estar vigente, ahí debemos obligatoriamente volver a las sesiones presenciales. Así que va a depender de cómo avance esta pandemia en los próximos meses, pero como uno puede prever, los que tenemos varios meses por delante, ¿no? Restricciones a la circulación y demás. ¿Tiene que ver con las fases o definitivamente en lo que va del año, si la pandemia continúa, la modalidad virtual va a permanecer? Yo creo que va a permanecer. Estamos allá promediando mediados de agosto y vemos que seguimos teniendo aumento de casos, incluso de un desfasaje entre lo que es el interior del país con lo que son las grandes urbes. Probablemente estaba habiendo una noticia ahora hace unos minutos que decía que a partir de la semana que viene o la otra van a empezar a bajar los casos en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso no significa que vaya a pasar lo mismo en el interior, todo lo contrario. Uno prevería que a medida que disminuyan los casos allá y las medidas de restricción a la circulación van a aumentar en el interior. Así que entiendo que tenemos varios meses por delante, al menos hasta el mes de noviembre esto va a ser así, ¿no? ¿Tuvieron la oportunidad de contactarse con la concejal que está infectada de COVID-19? Sí, hemos tenido contacto. Cuando una persona es hisopada, tiene que declarar sus contactos estrechos. Así que, bueno, hay alguna otra persona dentro del Consejo Deliberante que por ese vínculo también se encuentra aislada, ¿no? Por estos 14 días. ¿No se sabe cómo se contagió? ¿No le preguntaron? ¿Tuvieron posibilidad de mantener esa conversación? No, evidentemente no ha sido en el ámbito acá del Consejo porque no se han presentado otros casos y han sido determinadas como vínculos estrechos solamente dos personas de las 40 que suelen concurrir al Consejo. ¿Dos personas del HCD o una del HCD y otra de otro lugar? Son dos personas del mismo bloque de ella, ¿no? Del bloque de todos. Un concejal, que es el concejal Pablo Perrone. No quiero equivocar, pero el secretario del bloque también.